Música 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 No puede creer, es que Es que es increíble ¡Eh eh! ¡Penalti! 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 ¡Paaaaaaaaa! ¡Pabro Mere! ¡Ibrahima! 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 ¡Qué fácil es! ¡Que tira, que tira, hombre! ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un vídeo especial, un vídeo importante. Hoy es día de derbi. Oviedo Real Sporting de Gijón. Nos enfrentamos a los pitufos, ¿vale? O sea, épico. Es lo que hay. Y para ello he traído... Bueno, más bien le he propuesto torturar un poco a mi amigo y hermano cabecita Papi Gaby. ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás, Magopi? ¿Qué tal y todo? Bueno, bien, bien. Nervioso, evidentemente. Un derbi de Asturias es algo tenso. Y, joder, pues te va a tocar jugar con el Oviedo. ¿Cómo lo ves? Yo veo... Yo lo veo... No lo veo mal, no sé. Tú me has dicho que... Yo no quiero decir nada porque tampoco quiero defensorarte ni a ti ni a los obviedistas, ¿sabes? Entonces... Bien, bien, bien. Bueno, la cuestión, chicos. Vamos a echar un partido del chill, amistoso. Yo intentaré, bueno, que no me expulsen a muchos jugadores. Y viene con una pequeña salsa, un poco de castigo, ¿vale? Os lo explico muy rápido. El que pierda, ¿de acuerdo? Tendrá que en Twitter e Instagram poner, pues, unas publicaciones, ¿no? Si pierdo yo, papi elegirá lo que quiere que yo ponga en mi Twitter y en mi Instagram. O sea, lo que él quiera. Él me dice, Lopi, pon ahí... Pitufos, mamones, cómedmelos... Y lo tengo que poner, ¿vale? Yo, si gano, bueno, él tendrá que poner simplemente un Pusho Sporting, ahí, pa, ¿eh? Que yo retuitee y la gente lo vea y vea que tenemos alcavesita de nuestra parte. Yo qué quieres que te diga, pero yo quiero ir a fuego, ¿eh? O sea, yo voy a ir a fuego en el partido para ganar el partido. No, no. Pongas un tweet que mañana estés allí, en donde cablos te atirees y te cagues. Y va, hostia puta, no quiero coger el autobús. Bien, papi, bien. Esa es la mentalidad. El odio genera el amor, joder, al final, tarde o temprano, coño. Bueno, pues nada, vamos a darle, va. Vamos aquí a unir toda esta movida. Y empezamos con el partido. Dejaos, o sea, pasamos con el canal del papi, que os lo dejo abajo, evidentemente. Era su último vídeo y dejadle a todos un Pusho Sporting ahí, pa que sepa quién va a andar. Vale, chicos, aquí lo estáis viendo. Amistoso Sporting Oviedo, ¿vale? Invité yo, por eso salí que jugamos en el Molinón, pero tened en cuenta que en la realidad jugamos en el campo, bueno, campo, esos que tienen ellos ahí en Oviedo para jugar a fútbol. Vamos allá, saco, papi, suerte, ¿eh, bro? Nada, un placer. Vamos allá. Y arranca el partido, ahora sí que sí, madre mía. Voy con dos delanteros, te lo digo, sin miedo a nada, ¿eh? Escúchame, Ibrahimovic son siete, ¿sabes? O sea, voy a diez. Hostia, es que el papi juega, el cabrón. Está ahí de darle duro al FUTJOROS, tío, y... Y yo veo a Ibrahimovic. ¡Vamos, Ibrahimovic! ¡Ibrahimovic! ¡Ibrahimovic! ¡Guau! ¿Qué dices? ¿Qué fallo? Ibrahimovic nunca falla. Tamariño, tío. ¡Vame, por favor! Hostia, 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 hostia. ¡No! ¡Pero cogen! Mucha tensión, ¿eh? ¡Arribita, arribita! ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uf! ¡Vamos, Chris! ¡Jurgeviz! ¡Qué grande, qué grande! Sí, 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 sí. No serás tan cerdo el jugar al primer palo, tú también. ¡Jansil, bam, bam! Bueno, no, a ver, un poco sí. O sea, quiero decirte, no hay un derby vale todo, hermano. Hay que ganar. ¡Pablo Pérez de mi vida! Bueno, Ibrahimovic es un espectáculo. No sé si lo sabéis, pero Ibrahimovic es espectáculo. Pues que aprenda a dar un pase, sí, eso. En vez de tanto espectáculo. ¡Sí! Falta, falta, falta. ¡Viva este tío, hombre! Es un puerco este chico, ¿eh? Amarilla, claro, claro. No sé yo, ¿eh? No lo he visto en nada, claro. Poco me parece. ¡No, Pablín! ¡Sí! ¡Sí! Casi, ¿eh? ¿Pero qué es esto, tío? ¡La espaldiña, loco! ¡La espaldiña de Chris Salvador, hermano! ¿Pero si le ha traspasado la espalda? ¡Qué fácil de pitar a los viejos! ¡Qué fácil es! ¡Eh! ¡Ah! ¡Penalti! 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 ¡Penalti clarísimo! ¡Qué mentira, tío! ¡Penalti y tarjeta, Arby! ¡No, por favor! No he tocado ningún botón, está manteniendo el L2, pero ¿qué cojones? ¡Mira, mira, mira! ¡Placa al tobillo ahí! ¡Mira, luego lo pisaba, chaval! ¡Vaya fuerco! ¡Qué fácil! ¡Qué mentira, chaval! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, Charlie! ¡Carmona, no falles, eh! ¡Qué fácil de pitar a los viejos! ¡Vamos! ¡Vamos y cojo la pelota porque quiero marcar más! ¡Quiero marcar más! ¡Vamos! ¡Es muy fácil, eh! ¡Me halla golazo, hermano! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Cómo no me lo puedo creer! ¡Es que es increíble, tío! ¡Es que es increíble! ¡Es que es impresionante, chaval! ¡Vaya meneo que te estoy metiendo de papi! ¡Po cabrón! ¡Las estadísticas no engañan! ¿Qué? ¡El glitch de saque, tío! ¡El glitch de saque! ¡Vamos, Marinho! ¡Que la pará con el hombro, tío! Marinho yedios, chaval. A ver... ¡Puf! ¡Tremendante brazo, loco! ¡Arriba, Fablin! ¡Babin! ¡Bien, Fabin, bien! ¡Con chancell, bonfafán! ¡No, no, no! ¡¿Qué es esto?! ¡What the fuck?! ¿Qué cojones? ¿Qué acaban de hacer ahí? ¡Estáisísima! ¡Estáisísima! ¡No lo puedo creer! ¡BANDO VENE! ¡Y LO REVUELVE! ¡Imaginaos esto en el TARTIERES! ¡CLINGOLO, CLANGOLO, CLANGOLO, CLANGOLO en vuestra face! ¡CLINGOLO, CLANGOLO! ¡VAMOS, PAPO! ¡No lo puedo creer, tío! ¡Qué juego más ex que resetar! ¡Hice una contra prácticamente impresionante, diría yo, ¿no? ¡Es que está acojonante, tío! ¡No dan ni un pase! ¡Bien, Fabin! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡No! ¡Expuzición! ¡Hablamos, hablamos, hablamos, hablamos! ¡Hablamos, hablamos! ¡Hablamos! ¡Hablamos! ¡Hablamos, pero ese es expuzión! ¡Ese es pena de cárcel y pero si lo... Es que creo que me ha quitado ni per... ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Qué fácil ya quitada el Sporting! ¡Marillo y el tío! ¡Mira cómo coge el balón! ¡D! ¡E! ¡Esta presión! ¡Papú! ¡E! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡No! ¡JAN SILVAN! ¡Ahhhhhh! ¡Que se lo pierdo! ¡Que se lo pierdo! ¡El Capitan! ¡Está muy mejor! ¡Vamos! 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 ¡Acojonante! ¡Athiii! ¡Acojonante! ¡Que huevos más gordos de picarla allí! ¡Ahh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Pu-! ¡Carmona! ¡Oh, qué boladón, por Dios! ¡Oh, no me jodas! La última, Arby ¡Vamos! ¡No! ¡Tío! ¡Empate, tío! ¡Qué tristeza, joder! Yo la haría a una parte y gol de oro Gol de oro O sea, en Liga puede acabar empate el partido, evidentemente Pero nosotros queremos que haya salsa El que marca, gana ¿Lo tienes claro, no, papi? Sí No me llores luego, ¿no? Que hay que acabar la primera parte y que no sé qué ¡Uy, córner! Pero como hace el córner Pero... ¡Sí! ¡John Silvan Babán! ¡John Silvan Babán! ¡Y John Silvan Babán! ¡Y John Silvan Babán, papá! ¡Uuuu! ¡Acojonante, tío! ¡Pasa por el portero! ¡Pasa entre tres jugadores y el portero! Bueno, pues... Pues ya... ¡Ah, vale, vale! ¡Viene que ver, ya, ya! ¡Vuelva a sacar, eh! ¡Papi, no habíamos dicho que era gol de oro! ¡No tengo el pre-regal, tío! Una parte entera Así se juega el point-type, chaval ¡Ah, vale, 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 vale! Ya sabía yo que te entraría un poco el espíritu de los ardidos azules No pasa nada ¡Kofi! ¡Pero Kofi! ¡Eh! ¡Balón! ¡Eh, eh, eh! ¡Acaba de haber una agresión ahí, tío! ¡Arbitro! ¡En el centro del campo! ¡Eh! ¡Pero esto se está poniendo feo, eh! ¡Se está poniendo intenso! ¡Balón! ¡Balón! ¡Y balón! ¡Amerilla por lo de lo viedad! ¡Pues claro! ¡No entiendo nada si lo ha matado! ¡Mira, mira! ¡Mira qué agresión! ¡Ay, por favor! ¡Qué fácil es! ¡Cuidadín, eh! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Eh! ¡No! ¡Vamos, Babín! ¡Qué bien, Joan Silva! ¡No! ¡No! ¡Buena! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Balón! ¡No! ¡Saque balón! ¡Saque balón, tío! ¡Hombre! ¡Acuéntate, chaval! ¡Papi, saque balón! ¡No! ¡No! ¡Acuéntate, hombre! ¡Acuéntate, tío! ¡Estás loco! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! ¡Claro, que nací ayer! ¿Oíste? ¡Nací ayer! ¡Nací ayer, oh! ¡Nací ayer, papi! ¡Escúchame! ¡Nací ayer! ¿Oíste? ¡Nací ayer! ¡Escúchame! ¡Nací ayer, oh! ¡Nací ayer! ¡Nací ayer, oh! ¡Nací ayer, oh! ¡Nací ayer! Este portero es de verdad. ¡Nací ayer! ¡Mira lo que te digo! ¡Ahí te va! ¡Te la revuelve el portugués! ¡Ah, no! ¡Jurjevic! ¡Marca el 23, hermano! ¡Marca el 23! ¡Vaya puto el robo de partido, chaval! ¡Claro! ¡Espera no ver esto, eh! ¡Claro! ¡Pero ya está! ¡Me la quita el árbitro! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Mostra! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Este tío está loco, chaval! ¡Balón! ¡Jugadores intensos! ¡Vamos, Mariño! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! Bueno, papi, tuvo bien jugado. Es que ya te lo dije, que tenéis que jugar con un equipo que era muy inferior al Sporting. Ya no sé, yo pidote perdón por el marrón, pero hiciste lo que pudiste, ¿sabes? Escúchame, cuando te veas el vídeo editado, cuando te lo estés editando, ¿vas a sentir un asco por esos goles? ¡Qué va! ¡No lo creo! ¡No lo creo, tío! ¡No lo creo! ¡Buah! La cuestión, ahora que sabemos quién ganó, Papi Gaby, sábado, 8 de la tarde, todo el mundo atento al Instagram y al Twitter de Papi, ¿vale? Yo os los dejaré abajo en la descripción, para que estéis atentos. No obstante, lo retuitearé y lo re-instagramearé y seguramente incluso me toque viéndolo. Estoy triste, tío, estoy triste. No me gusta. No me gusta que pasen estas cosas. ¿No te gusta perder? No, no me gusta que se vean en mi cara las federaciones. ¿Las qué? Las federaciones. Argumentamelo. El árbitro, que no me gusta, que se vea de mí, tío. Pero si te regaló un penalti y una expulsión. Hermano, se ha reído de mí, tío. O sea, no puede ser, en serio. Te regaló un penalti y una expulsión, Papi. Pero, pues, bueno, en fin, no pasa nada. Este es el fútbol, lo de Waibe, tío. Y es el mejor, hermano. Y es el mejor, tío. Bueno, pues, nada. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que, bueno, que sabéis que lo hacemos en plan de coña. Para dar un poco de salsa al derbi. Papi está tuchinado, no tan coña. Seguramente me bloqueé de todas las redes sociales. Y muchas gracias a Papi por pasarse por aquí. Gabi, hermano, te lo quiero mucho. Lo sabes. Yo estoy encantada de estar aquí, cabecita. Bueno, pues habrá que grabar alguna cosa más interesante. Fuera de derbis y polémicas. Y nada, lo dicho. Suscribíos a mi canal, al de Gabi. Dejad likes. Y está el último vídeo de Papi a ponerle cosas bonitas del Sporting. Y atentos a las redes sociales de Papi. A las 8 de la tarde. Os lo digo. Un abrazo, Papi, crack. Nada, encantado. Chao, hermanos. Guaje, 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 guaje. Dámelo. Somos magos del balón y furia. Retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Kirio, reventando el campo. Fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. Me juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje, guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.